Música Bien, la actividad del día de hoy es una muestra básicamente y una clínica donde vamos a mostrar diferentes actividades que vamos a desarrollar después acá en la universidad. Básicamente, si bien disparan para un montón de lugares, tenemos tres pilares sobre los que vamos a trabajar que va a ser en principio un curso de iniciación al kayak, tanto para kayak abierto como para kayak cerrado. Abierto son los hit on top de plástico que hoy se ven un montón y los cerrados son estos tipos de kayak que vemos acá, estos chiquitos de aguas blancas o los de travesía. El curso de iniciación lo que se va a ver son las técnicas básicas de paladas hacia adelante, hacia atrás, cómo subir, cómo bajar y todo lo que uno necesita para iniciarse en la actividad y navegar en aguas planas, o sea, como para ir al río Santiago o una laguna. Después, otro de los pilares que tenemos, otra de las actividades fuertes que vamos a tener es el curso de rol. El rol consiste en cuando te das vuelta, volver a levantarte con una palada y eso evita que tengas que salir nadando. Es una técnica bastante compleja. En este momento del año lo estamos trabajando en pileta climatizada y después, cuando venga el verano, lo vamos a trasladar acá. Esa va a ser otra de los fuertes. Hoy vamos a tener una muestra de eso también. Y la tercera actividad fuerte que vamos a tener es el kayak polo, que lo vamos a encarar de una forma recreativa. Es un deporte con pelota, es un deporte que está avalado por la Federación Internacional de Kayak y Canoa. Y consiste en dos arcos, tratar de hacer gol en el otro arco, unas reglas muy sencillas, jugado con los kayak. La modalidad de los cursos va a ser la siguiente, o sea, lo que es iniciación, la idea es que esté todo el año abierto y cualquiera que quiera acercarse con poca experiencia o sin ninguna experiencia pueda venir a tomar el curso durante todo el año. El curso de rol, que estamos dando en la pileta climatizada, también cualquier persona se puede acercar, lo puede tomar incluso gente sin experiencia y lo pueden hacer. Y la modalidad de kayak polo, lo que vamos a hacer, a diferencia del otro, que no va a ser curso. O sea, lo vamos a encarar de forma recreativa, así como hay gente que se junta a jugar un partido de fútbol 5, cualquier kayakista puede venir, el día nosotros lo vamos a difundir mediante las redes sociales y cualquier kayakista puede venir ese día y jugar kayak polo ese día. El que se quiera poner en contacto o que quiera averiguar de los cursos, se contacta vía Facebook o vía Twitter con kayak en pileta. Ahí pueden mandar un mensaje y nosotros vamos a ir subiendo la información o respondiendo las preguntas. Mauro es un profe de la Universidad de La Plata que se ha especializado en kayak, en este tipo de cursos, de demostraciones. Por lo tanto, nos parecía que era viable teniendo este natatorio prácticamente en desuso en esta época del año. Nosotros el uso que le damos a la pileta básicamente es en la temporada de verano, en los meses de diciembre, enero y febrero. Por lo tanto, nos pareció una muy buena idea empezar a incorporar actividades, una actividad náutica más. Nosotros también contamos con navegación a vela, pero bueno, fuera de nuestra sede obviamente. Así que bueno, la idea es hacer una demostración, invitar a participar gente y armarnos un poco de manera de poder ofrecer esto de forma sistemática durante la semana, durante los fines de semana. Bueno, veremos cómo podemos ir articulando o materializando la idea, mejor dicho. Todas las actividades de la Dirección General de Deportes son abiertas a la comunidad. O sea, obviamente hay un primer destinatario por una cuestión de pertenencia, por una cuestión de cercanía, que son las personas vinculadas a la Universidad Nacional de La Plata, pero en realidad todo. Todo lo que nosotros ofrecemos está abierto a la comunidad. Por lo tanto, aquellos que quieran acercarse o comunicarse con nosotros, o venir al campo directamente, lo pueden hacer y le daremos la información necesaria como para que puedan incluirse en cualquiera de las actividades que nosotros proponen.